¡Marketing Online, episodio 1090! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un viernes más a Marketing Online, el programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del Marketing Digital, del Marketing en Internet, del Marketing 2.0, del Inbound Marketing, del Marketing de redes, del Marketing de Daigual, llamadle como queráis. ¿Por qué? Porque esto es Marketing Online. Hoy, episodio 1090, del viernes 13 de julio, viernes 13 estamos hoy, del 2018, programa que vamos a dedicar a todos los rockeros. ¿Por qué? Porque hoy, señores rockeros, señores amigos, seguramente ya lo sabréis, pero hoy es el Día Mundial del Rock, ¡madre mía! ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Lo sabíais? Pues ahora ya sí, ya lo sabéis, ¿eh? Cultura Popular, los primeros segundos de este programa son de Cultura Popular. Desde aquí, un abrazo a todos los seguidores de este género que puso en un trono a Elvis Presley. En fin, señores, hoy un programa interesantísimo, como siempre, pero antes, boluda.com, cursos de Marketing Online, desarrollo web y todo lo que hace falta para montar un negocio online o mejorar el que tenéis, porque no hace falta montarlo. Si ya lo tenéis, pues lo podéis mejorar o montar otro o, bueno, mil historias. En fin, hoy acaba ya el curso intermedio de Zapier con dos, vamos, que os van a encantar, dos Zaps que vamos a añadir que os van a encantar. Bueno, primero es el último punto del Zap que hemos estado generando durante esa semana, que es ni más ni menos que enviar un correo al cliente con toda la información de todo lo que nos hemos currado hasta el momento. Es decir, recordemos, ¿eh?, que alguien nos hace una compra y hemos hecho de todo con esta compra. Hemos captado la información de la compra en sí, hemos añadido más datos de los que nos ha dado el cliente a través de la información de las redes sociales, le hemos abierto la ficha, hemos registrado el pago y el cliente, hemos creado listas, tareas, hemos creado un documento básico, un documento avanzado, hemos agendado reuniones y hemos creado nuestras tareas en Google Calendar y ahora le vamos a enviar información con todo esto. Es decir, le vamos a enviar una información diciendo, ¡hey!, ya hemos recibido tu compra, porque recordemos que esto ha sido un curso de una semana, pero esto pasa en segundos, o sea, Zapier lo hace todo el momento. Puedes enviarle un correo diciéndole, ¡hey!, gracias por contratar esto, mira, aquí tienes un documento para rellenar con tus datos de qué esperas de esta consultoría o cómo quieres este logotipo, da igual, ¿eh?, que aquí cada uno lo ha adaptado a su forma. Aquí tienes también que te proponemos una reunión a esta hora, a ver si te va bien, ¿no?, un enlace a Google Calendar y todo esto ya enlazado a la mar de chulo en un correo con toda la información anterior. Incluso podéis poner datos como, yo qué sé, pues la industria, dónde está, etcétera. Es que podemos... ¡buah! Es que es infinito. En todo caso, miradlo y esta tarde una clase en la cual vamos a ver una pequeña punta de iceberg, por decirlo así, de lo que es la gestión del día a día. Es decir, cuando ya tenemos ese cliente, ¿qué cosas podemos hacer? Y vamos a ver un par de cosas muy interesantes. Entonces, una es el registro de todos los correos que intercambiamos con un cliente y, por otra parte, y esto está muy chula, es cómo poner todos los adjuntos que te manda cada cliente en su carpeta de cliente. Es decir, que cada vez que nos manden un correo con un adjunto, se cree una carpeta automáticamente con esa persona y ahí dentro de esa carpeta, en Google Drive, se vayan guardando todos los adjuntos que nos manda. Porque típico, ¿cuántas veces nos ha pasado que... Ay, sí que me mandaste esa factura o ese papel o ese PDF, no sé qué, y búscalo entre cientos de correos, un océano de correos, a ver dónde está, qué día, no sé qué. Bueno, pues esto lo que hace es automatizar y decir, eh, cada vez que esta persona me mande un correo con un adjunto, pillas el adjunto y lo guardas en su carpeta de cliente. De forma que cuando visitas esa carpeta de cliente, tienes un apartado ahí que pone adjuntos o documentos. Entras y verás todo. Y además lo podéis ordenar por fecha, podéis cambiarle el nombre automáticamente, bueno, podéis hacer mil historias. Muy práctico tenerlo así. Y ya os digo que os va a ahorrar muchas horas a lo largo del año buscando esos adjuntos donde estaban volviendo a pedirlos. Bueno, mil historias. Échale un vistazo que está genial. Y si queréis un curso avanzado de Zapier, me lo decís, proponéis, boluda.com barra proponéis. Venga, señores. Oh, oh, señor, señor, el monográfico de hoy. ¿Os acordáis que ayer estuve hablando de todo el tema de análisis de mercado low cost, Instituto Nacional de Estadística, todo esto? Bien. Hoy voy a hablar de algo, pero lo voy a hacer un poco distinto. En lugar de hacer un monográfico, como siempre, vamos a hablar de algo muy interesante, que es el uso de las tecnologías de la información en las empresas. Lo voy a hacer B2B porque creo que os va a encajar más. Pero, atención, lo voy a hacer leyendo... Bueno, no leyendo porque sería un peñazo, sino contándoos qué es lo que pone una de esas notas de prensa del Instituto Nacional de Estadística. ¿Os acordáis, no? Que os dije, eh, por si no escuchasteis el programa de ayer, hay los informes, hay las notas de prensa y hay las infografías. Los informes son los más completos, luego tenemos las notas de prensa, que está como más digerido, y finalmente las infografías, que hay los cuatro datos básicos y ya está. Y, de hecho, os leí prácticamente una, o os mencioné los datos básicos de una, que eran las nuevas tecnologías, las tecnologías, lo de TIC, ¿no? Que algunos me decían, ¿qué es esto de TIC? Tecnologías de la información y comunicaciones. Os lo leí, pero para casas, para hogares. Hoy lo vamos a hacer igual, pero en lugar de leeros una infografía o interpretar, vamos a hacer la nota de prensa. El estudio no, porque me llevaría, o sea, una semana entera solamente leyendo un solo artículo, un solo estudio. Entonces, voy a pillar una nota de prensa para que veáis un poco qué tipo de información, porque sé que algunos no lo haréis por iniciativa propia, qué tipo de información hay. Concretamente es la encuesta sobre el uso de tecnologías de la información y comunicaciones, TIC, y el comercio electrónico en las empresas. Esto es de 2016-2017. Se publicó en septiembre del 2017. Venga, lo primero que hacen es poner un cuadro con los principales resultados. Y os da 4 o 5 cosas básicas. Esto está muy bien, porque solamente leyendo esto ya te haces la idea un poco de por dónde van los tiros. Concretamente te dice, primer punto, el 98,7% de las empresas españolas de 10 o más empleados dispone de conexión a Internet. Vale, perfecto, ya se veía venir, ¿no? Pero bueno, un 98,7%, está bien saberlo. Más cosas. 8 de cada 10 tienen conexión a Internet y página web. Amigo, esto ya nos da más información. O sea, 8 de cada 10 ya tienen página web. O sea, ¿qué pasa con este mercado? ¿Por qué hay 2 de cada 10 que no? ¿Y cómo son esas páginas web que ya existen? Bien. Más cosas. El porcentaje de empresas de 10 o más empleados que utiliza banda ancha móvil es del 82,4%. Es decir, que en un 82% de los casos utilizan banda ancha móvil. Más cosas. Esta es interesante. El 48, casi casi la mitad de las empresas con especialistas TIC, emplearon a mujeres de esta especialidad, o sea, de tecnologías, de información y comunicaciones y tal, en 2017. O sea que, atención, estamos viendo que hay una demanda cada vez más, a casi casi paridad. Deberíamos analizar un poco más, y para esto está el informe completo, para ver qué tipo de especialidades. Pero vemos que cada vez más hay paridad en este sentido. El 31,4% de las empresas de 10 o más empleados realizaron compras por comercio electrónico. ¡Atención! Un 30%, y estamos hablando no de casas, sino de negocios, han hecho compras por comercio electrónico a nivel B2B, empresa a empresa. Y la otra cara, una de cada cinco empresas, o sea, un 20%, realizaron ventas por comercio electrónico en el 2016. O sea que, esto, claro, cuando tengamos el del 2017, veremos que ha mejorado mucho. O sea que vemos que ahí hay un sector, hay un potencial brutal. Porque estamos diciendo que un 31% de esas empresas han realizado compras, y un 20% han realizado ventas. O sea que, imaginaros, todo el crecimiento que tiene aún el e-commerce B2B. ¡Brutal! El crecimiento que puede tener. En fin, bueno, pues este es el resumen inicial, y a partir de aquí podemos ir leyendo. Por ejemplo, vemos gráficos de evolución de las TIC, y vemos que cada vez hay más gente con banda ancha, comparado con años anteriores. O sea, siempre hay un crecimiento. Cada vez es más fácil que la gente pueda ver vídeos, pueda descargar programas, etc. Nos dice que el 77,1% de las empresas usan la firma digital en alguna comunicación con agentes externos. O sea que vemos que, me refiero a administración pública, todo eso, DNI digital, todo este tipo de certificados. ¡Eh! ¡Ojo! El 77%, ¡brutal! Venga, va, más cosas. Tema redes sociales, por ejemplo, vamos bajando, estamos ya en la página 4 o 5, y nos dice, ¿qué pasa con las redes sociales? El uso de los medios sociales. Bueno, el 49,6% de las empresas, que tienen internet, evidentemente, usan las redes sociales por motivos de trabajo. ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! Un 49,6%. O sea que ya tenemos ahí la mitad, pero esto es muy prometedor, porque quiere decir que, evidentemente, está demostradísimo que tienen utilidad, pero es que además vemos que aún puede crecer un 50% más. O sea, es un mercado en expansión y cada vez más. Medios sociales, redes sociales, ahí lo tenemos. Luego, cloud computing. ¿Qué pasa con la nube, no? Pues el 24% de las empresas, 24,6%, compra soluciones de cloud computing. ¡Ojo! Frente a un 19,3% en el mismo periodo del año anterior. O sea, hemos pasado del 19 al 24. O sea, que las empresas de cloud computing, bien. Si vas a montar, claro, esto, todo esto, ahora lo tenemos que interpretar. O sea, tenemos que decir, a ver, ¿esto qué quiere decir? Pues, a ver, si yo estoy leyendo ya esto y estoy pensando en una solución cloud computing, es una buena noticia para mí. Si esto fuera al revés y vemos que cada vez hay menos y que la gente ya no lo compra o que está saturado, claro, eso sería un punto negativo. Entonces, cuando hagamos nuestro DAFO, esto lo tenemos que poner en el capítulo de oportunidades. ¿Sabéis, no? Como el DAFO, amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades. Bueno, pues esto es una oportunidad, porque esto beneficia a todos los que quieran montar algo de cloud computing. Vemos que va a más. Pero es que, ojo, estamos hablando solamente de un 24,6, que está creciendo, pero esto quiere decir que aún hay muchas más, que, o sea, hay muchos recorridos. Si esto fuera, por ejemplo, un 99 y dices, mira, del 96 al 99, claro, esto es bueno, pero, claro, vemos que el mercado ya prácticamente está todo saturado. En cambio, estamos diciendo, eh, no, este mercado va a crecer mucho. Da para mucho de sí. Es una locura. Entre estas empresas que compran servicios de cloud computing, el 74,4% se decantan por email. Es decir, que compran servicios de email en la nube. Y un 69,2% son servicios de servidores compartidos. O sea que vemos que aquí hay mucho interés en todo esto. Si vamos a buscar, por ejemplo, temas de lugares de trabajo, como decíamos antes, especialistas TIC. ¿Tienen las empresas especialistas TIC? Sí, ¿no? ¿Cómo son? Bueno, pues resulta que el 22,1% de empresas emplean a especialistas TIC. Solo el 22,1%, una vez más. Vemos ahí un potencial para crecer brutal. Y como decíamos antes, está bastante la paridad equilibrada. Porque en un 48,1% emplean a mujeres especialistas en TIC. Venga va, vamos a hablar ahora de un tema muy interesante que es el de facturación. Porque durante este periodo, 7 de cada 8 empresas enviaron facturas a otras empresas, atención, en formato electrónico. Que permite este procesamiento informático automático. O sea que, ojo, y atención, porque también vemos el otro lado del espectro. El hecho de decir, el 18,3% de las empresas enviaron sus facturas utilizando solo formato papel. O sea, un 18. Pero el año anterior, el mismo periodo, un 21. O sea que vemos que cada vez se va abandonando más el tema de enviar facturas en papel. Que encuentro una aberración. Pero vamos, ahí está. Venga va, más cosas. Os voy a resumir todo esto, ¿eh? No os lo digo todo porque son muchas páginas. Pero os dejo, como digo, el enlace por si queréis verlo. También lo tenemos todo esto por comunidades autónomas. Entonces, ¿cuál es la que más tiene conexión a internet? Pues tenemos ahí Andalucía. Luego Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias. Todos estos tienen, pues por ejemplo, Andalucía en un 99,7% tienen conexión a internet. Entonces vamos a ir bajando, bajando. Hasta el último, el que menos tiene de todos. De todos, ¿sabéis cuál es? Es ni más ni menos que Melilla. Pero ojo, con un 96,7%. O sea, un 96,7%. Es una barbaridad. Entonces todo esto debemos interpretarlo. Que dices, bueno, ¿esto para qué me sirve? Vale, yo entiendo que en este caso esto no. Pero también te dice cuántas tienen página web. Claro, fijémonos. Resulta que si tú empiezas a mirar, dices, a ver, ¿quién es por autonomía, no? Y ciudades autónomas. ¿Cuáles son los que más tienen cubierto el tema de la página web? Pues vas mirando y dices, pues mira, por ejemplo, País Vasco, Cataluña, todos estos, ya tiene el tema. Pero resulta que en Melilla solamente un 35,6%. Claro, fijémonos. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no tienen página web? ¿Se podría ofrecer algo enfocado ahí? ¿O alguien que tenga ahí un negocio podría enfocarse a esto? Bueno, pues ahí lo tendríamos. Y todo esto con todos los datos que hemos dado, ¿eh? Te dice el porcentaje de banda ancha móvil, uso de la firma digital, medios sociales, cloud computing, facturación. Te lo dice todo lo que hemos visto hasta ahora por cada una de estas comunidades. Entonces, ¿más cosas que te dice? Comercio electrónico. Entramos en el fantástico mundo del e-commerce y te dice, ¿qué pasa? Lo que os decía, el 20,4% de las empresas han realizado ventas mediante comercio electrónico. Incluso te dice, por rama de actividad. Te dice, mira, lo primero, servicios de alojamiento. Luego, alimentación, bebidas, tabaco, textil, prendas de vestir, cuero y calzado, madera y corcho, papel, artes gráficas, reproducción de soportes grabados, comercio al por mayor y al por menor de reparación de vehículos a motor y motocicletas. Y te va diciendo todo, el porcentaje. Claro, es que te lo dice todo. Es una barbaridad. Y también, incluso, te dice el aumento. En este caso, del 15,7% del año anterior a un 16,6%. Fijémonos que te va dando una situación de cómo está el tema del e-commerce en B2B. Ya ves que va a más, va aumentando. El 15% de las empresas han realizado ventas mediante comercio electrónico por página web o a través de aplicaciones móviles. También te lo dice. Entonces, te dice, de cada una de estas, lo desglosa, es una barbaridad. Incluso hay un epígrafe que te habla de compras mediante comercio electrónico en 2016. Todo esto que estoy contando aquí, además, lo van amenizando con gráficos. Aquí lo estoy contando todo de un chorro, ¿no? Pero la idea es que vais viendo gráficos y dice, por ejemplo, evolución de las empresas que usan comercio electrónico. Y ves ahí un gráfico que va a más, sus subidas, sus bajadas, etc. También hay gráficos de barra que te dicen, por ejemplo, la evolución en facturación de comercio electrónico. Y lo ves ahí. La evolución de la tasa anual del volumen de compras o ventas realizadas B2B. Todo esto es genial. Porque te lo va, de alguna forma, aliñando para que sea más divertido leer toda esta nota de prensa. Pero atención, porque este estudio en concreto tiene algo muy interesante, que es que separa todos los datos en empresas de más de 10 empleados y empresas de menos de 10 empleados. Y todo esto que hemos dicho lo tenéis repetido para empresas de menos de 10 empleados. Y te dice, pues mira, en este caso el 73% de las empresas estas de menos de 10 empleados tienen ordenadores. Y el 99% de estas empresas tienen el tema de la banda ancha. Y entonces, una vez más, te va diciendo todos los datos, pero para este otro segmento. O sea que está muy bien, porque a veces si tú te quieres dirigir a un mercado de PyME o un mercado de microempresas, sí o no, entonces incluso puedes saber, tienes los datos globales, pero también puedes ir a lo que buscas. En este caso, por ejemplo, atención, el 4,5% de estas empresas, de menos de 10 empleados, han realizado ventas por comercio electrónico. Y atención que el 28,8% de estas empresas, que tienen conexión a internet, dispone de página web. Esto quiere decir que hay un 70% que no. ¿Qué está pasando? Bueno, pues esto, una vez más, tenemos que interpretarlo y decir, escucha, ¿y si me focalizo? ¿Y si me segmento? ¿Y si me especializo para realizar páginas web, para este tipo de empresas pequeñas, qué tal y qué cual? Porque hay un 70% que no tienen. ¿Qué pasa? Claro, ¿nosotros cuáles conocemos? Los que están en internet. Pero hay muchas más que no. Entonces, el mercado está ahí. Debemos intentar analizar todo esto y ver qué es lo que podríamos hacer nosotros para aprovechar estos datos. A esto me refiero con lo que decía el otro día de descubrir cosas gracias al Instituto Nacional de Estadística. Bueno, ya está. No lo voy a alargar más porque podría estar aquí dos horas hablando de este informe y analizando cada una de las tablas y los gráficos. Simplemente decir que, para que os hagáis una idea, todas estas notas al final tienen lo que se llama el anexo metodológico. Y ahí te informa de cuántas empresas se han analizado en cada caso. Por eso, atención, porque este estudio en concreto se ha dirigido a 14.627 empresas de más de 10 y a 10.773 de menos de 10 empleados. La muestra, además te dice, que ha sido diseñada para ofrecer resultados por rama de actividad económica y por comunidad autónoma. Y el tema del comercio electrónico, todo esto es vital que te lo digan porque depende de cómo estamos hablando de qué, de 100 empresas o de 10.000. Claro, esto es muy significativo porque son, en la muestra, más de 14.000 y de 10.000 en cada uno de estos sectores. Y dice, finalmente, el último disclaimer, que en cuanto al comercio electrónico se considera como tal cualquier transacción llevado a través de las redes telemáticas. Es decir, que ya sea un e-commerce, sea un membership site, sea un formulario de PayPal, es telemático. O sea, que no es puramente un e-commerce, sino una transacción. Finalmente te dice que los bienes y servicios que se contratan a través de estas redes, pero el pago o el reparto del bien o servicio puede realizarse por otras vías. Es decir, que tú puede ser que compres algo, pero que no te lo descargues o que no lo veas online. O sea, tú compras algo y te lo envían a la empresa. Y, o sea, pues hemos comprado una impresora. Bueno, pues esto también encajaría, porque la has comprado online. Si la vas a comprar al Media Market, no vale. Pero que no es solamente cosas online 100%, sino que hay comercio electrónico de productos físicos que luego te mandan. O sea, que esto sería un resumen, ¿vale? Porque os he hecho un resumen de todo lo que hay, de un informe concreto, o mejor dicho, de una nota de prensa, del informe de la encuesta sobre el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones TIC y del comercio electrónico en las empresas. 2016-2017. O sea, que esta sería la idea del tipo de informes que podéis encontrar. Básicamente, he querido analizar esta nota de prensa y compartirla aquí con vosotros para que veáis qué tipo de información hay en esas notas de prensa. Porque sé que si solamente os digo, bueno, hay el Instituto Nacional de Estadística, hay informes y tal... No, ir un poco más allá y decir, mira, os voy a leer uno, ¿vale? O os voy a interpretar uno para que veáis a qué nivel llega de detalle. Y a partir de aquí, ahora vosotros, ir al Instituto Nacional de Estadística y empezar a mirar esos informes, los que os interesan. Al menos así ya tenéis una idea global de qué es lo que te puede decir uno de estos informes y si vale la pena o no, ¿eh? En fin, señores, bueno, he elegido este porque es genérico, porque más o menos todo el mundo le puede interesar, pero ya sabéis que hay por sectores, lo comentamos en el programa de ayer. En fin, señores, pues ya está. Esto es todo por hoy. O sea que muchas gracias por todo, ¿eh? Por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros comentarios y me gusta en iVoox y YouTube. Gracias por estar ahí al otro lado. Suscribiros a los cursos y hacer que todo esto pueda seguir adelante. Y gracias por todo en general, porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, es viernes, o sea que ya sabéis lo que toca. Descansar, relajaros, recargar pilas. ¿Por qué? Porque regresamos el lunes con más y mejor vuestras preguntas, las protagonistas de la jornada, como cada lunes. Hasta entonces, ¡Muy buen fin de semana!